El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos televidentes, a nuestro segundo programa de Teología para Todos. Recordarán, la semana pasada estuvimos mostrando, estuvimos procurando demostrar cómo el universo, el cosmos, no surge de la casualidad o de la nada, sino que tiene un Creador, Dios, quien ha puesto ese orden y ese concierto que existe tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Y finalizamos nuestra clase, nuestro programa de la semana pasada, leyendo las opiniones de algunos científicos. Hablamos de lo que nos dijo el doctor Bermudo Meléndez, que justamente decía que cuanto más investigamos el mecanismo del proceso de evolución, tanto más comprendemos la realidad de la existencia de una inteligencia infinita, capaz de haberlo programado todo. recogimos la opinión de Newton, la de Einstein, y no quería dejar de citar también al Premio Nobel de Física, Alfred Kastler. Yo te agradecía, Mónica, que nos leyeras, de paso te doy la bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Y quienes estuvieron ya en el primer programa, la conocen a Mónica, que me ayuda en los cursos que desarrollamos por Internet, este mismo curso que estamos haciendo por televisión, lo podrán encontrar en www.oracionesydevociones.info, podrán recibirlo por e-mail, podrán bajar de allí también mucha documentación. Y la profesora Mónica me ayuda ya desde hace unos años en este emprendimiento. Ahora le he pedido que nos acompañe para realizar la labor de secretaria, para poner un rostro amable, un rostro femenino, y que nos lea las citas de algunos científicos, nos cuente algunos ejemplos que va citando el padre Loring en su libro, Para Salvarte. Entonces, Mónica, ¿qué nos dice Alfred Kastler? Nos dice, la idea de que el mundo, el universo material, sea creado él mismo, me parece absurda. Yo no concibo el mundo, sino con un creador, por consiguiente, Dios. Para un físico, un solo átomo es tan complicado, supone tal inteligencia, que un universo materialista carece de sentido. Toda organización supone un organizador. Si en la naturaleza hay seres organizados, es inevitable reconocer la existencia de una inteligencia organizadora. Así es. Y en el mismo sentido, Salvador Madariaga, español, que nos dice, creo que la atribución del universo y de la vida a la copulación del azar con la necesidad, es un disparate de tal envergadura que no hay intelecto humano medianamente ejercitado que lo pueda sostener en serio y que la prueba de la existencia de un creador es cosa al alcance de cualquier cabeza sana. Muy bien, una gran verdad y dicho con gran claridad. Efectivamente, el azar no explica nada. Es tan solo la razón de nuestra ignorancia. Si uno de pronto se encuentra una moderna computadora como esta, o una máquina de lo más compleja, no se le ocurre a uno que aquello surge por casualidad, espontáneamente. Justamente, detrás de esta máquina, detrás de esta computadora, tiene que haber una gran inteligencia. Y mayor será la inteligencia según cómo sea esa máquina. Es mucho más sencillo fabricar una carretilla que un reloj, por ejemplo. Y viendo justamente lo que es el universo, como desarrollábamos la semana pasada, como los astros, con esa perfección, van recorriendo su órbita todos los años de la misma manera, cosa que nos permite realizar el calendario. Viendo la perfección incluso del microcosmos, decimos, esto tiene detrás una gran inteligencia. Entonces, a este ser tan inteligente que ha hecho la naturaleza y ha puesto en ella esas leyes tan maravillosas que rigen su funcionamiento, le llamamos Dios. Pero vamos a seguir con la explicación. Además de las leyes de la naturaleza, están las leyes de la conciencia. Toda persona que se ha detenido a meditar, a razonar, a profundizar el conocimiento de sí mismo y de la realidad, descubrirá que tiene una ley interior que no se ha dado a sí mismo, sino que viene dada. Una ley que está grabada en el corazón y que le orienta a hacer el bien y le prohíbe hacer el mal. Bueno, ¿quién es el legislador de esta ley? Que es la ley moral, es la que nos plantea las leyes de la ética, lo que está bien, lo que está mal. Dios ha sido el legislador, Dios ha sido quien ha creado estas leyes de la conciencia. Esta obligación de hacer el mal y evitar el bien es una ley universal, que la vemos en todas las personas, en todos los tiempos. Todos los hombres llevan escrito en su corazón lo que Dios manda o prohíbe. Y una prueba de esto es el remordimiento, el remordimiento de conciencia. Les cuento que en mis primeros años de sacerdocio, inicios de los 90, me quedé profundamente impactado con el daño que hacen los pecados graves en el corazón del hombre. Sobre todo me dejó una marca muy grande el ver el dolor profundísimo, por ejemplo, no es el único, pero por ejemplo, un pecado tan grave como es el aborto. Una madre que da muerte a su propio niño es una marca que no se consigue quitar hasta haber justamente reconocido esa propia culpa, haber pedido perdón a Dios, haber pedido perdón al propio hijo. Y así incluso se llegan a los 80 y los 90 años y sigue ese dolor. El remordimiento habrá pasado si efectivamente uno ha pedido perdón. Pero cuando uno no pide perdón, uno no lo puede ocultar. No hay tierra que le pueda echar encima a las faltas a los pecados, que aunque no las haya visto nadie, uno en su conciencia las lleva. Recuerdo un día también en un confesionario de una catedral, hace muchos años, que una persona vino por el costado, por la rejilla, extranjero, diciéndome que quería exhalar un poco porque era asesino profesional. Y venía a cumplir un trabajo. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense ustedes el remordimiento de conciencia al tener que hacer una cosa así, ¿no? Bueno, ¿y quién es el que ha marcado esa conciencia? Es la voz de Dios, la voz de la conciencia. La que nos marca que aquello está muy mal, que aquello es un daño muy grave, por lo que hay que pedir perdón y reparar. O sea que también estas leyes de la conciencia nos muestran un legislador que no es la propia persona, que no es el individuo quien crea esa ley, sino Dios. Quizá ustedes hayan leído el libro Crimen y Castigo de Dostoyevsky, un volumen enorme que justamente en las últimas páginas, bueno, termina. Pero trata fundamentalmente justo de este caso, ¿no? De la persona que ha cometido un delito perfecto que nadie lo ha visto, que nadie lo sabe. Pero es tal el grado de remordimiento que necesita justamente manifestarlo para poder recibir una pena, un castigo. Y así también purgar esa falta y volver a recuperar, digamos, las ganas de vivir, poder sentir ese perdón realizado por Dios, y en este caso también por la sociedad. Muy bien, terminamos este número uno. Y vamos a pasar al número dos del libro Para Salvarte, como les he recordado, del padre Jorge Lórez. Y vamos a ver cómo a Dios no lo ha hecho nadie. Dios ha existido siempre y siempre existirá porque es eterno. El concepto de eternidad es un concepto difícil de imaginar, porque todos somos, estamos en la tierra y por lo tanto tenemos un tiempo, ¿no? Entonces, tratar de imaginarnos a un Dios que tiene todo en presente, que nos está viendo desde el momento en que nacemos hasta el momento en que dejamos esta tierra, que dejamos de vivir, Dios todo lo tiene en presente. La eternidad es justamente la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Entonces, Dios, veremos, creador del cielo y la tierra, ha existido y siempre existirá. Esto es lo que trataremos a continuación de demostrar, de demostrar. Es absurdo decir que hubo un tiempo en el que no hubo nada. Es absurdo porque, como todos podemos llegar a razonar, de la nada, nada sale. Si en algún momento existió la nada, la nada existiría todavía ahora. Entonces, por lo tanto, tiene que existir alguien, tiene que existir algo, un ser, un primer motor, un ser necesario, ya veremos, que sea la causa de todo lo que existe. Porque nunca pudo haber existido la nada. Si hubiera existido, ahora estaríamos siendo nada. Es una cosa que es absurdo, que incluso el decirlo parece ridículo. Claude Tremontant, filósofo francés, que nos cuenta, leenos, buena Mónica. Cómo no, afirma, si en un momento dado nada existe, nada existiría eternamente. La nada absoluta no puede producir ningún ser. La nada absoluta no puede producir ningún ser. Así es. Y lo que quizá no pueda explicarse a través de la ciencia, sí se puede explicar a través de la filosofía, y más concretamente a través de la metafísica, que es lo que trataremos de hacer. El cosmos es limitado en el tiempo y en el espacio. Esto quiere decir que es contingente. Quizá alguno de ustedes es la primera vez que escuchan el término contingente, que ya veremos que se relaciona, está en conexión con el ser necesario. Los seres contingentes son los que han recibido el acto de ser, que no tienen el ser en sí mismo. Y que el cosmos es limitado, que el cosmos exista desde un momento determinado en el tiempo, se está exigiendo un ser que sea el ser por esencia, que no lo haya recibido de otro, ese acto de ser, ese existir. Todo ser limitado, repetimos, es contingente, porque toda limitación supone carencia. Y les leo. Se llaman seres contingentes aquellos que pueden existir o no existir. Existir antes o después. Existir de una manera o de otra. O sea que lo contingente es metafísicamente imposible que sea increado. Necesariamente exige un creador un comienzo en el tiempo. Lo contingente exige una causa de todo lo que existe. Un ser eterno, increado, que exista necesariamente. Efectivamente, Dios es el ser necesario, que existe desde siempre, que nunca deja de existir, que ha realizado la creación y que además nos mantiene en la existencia. Dios es eterno porque su esencia es existir. No como todo el resto de los seres que han recibido la existencia de otros, como veremos a continuación. Todo lo que nace y muere, todo lo que cambia de tamaño, forma o lugar, como el hombre, la flor o la tierra, son seres contingentes, lo hemos dicho. Y lo contingente no tiene en sí mismo la razón de su existencia. Los seres contingentes deben su existencia a otro. Por ejemplo, un año antes de nacer no éramos nada y nada podíamos hacer por existir. Como somos seres contingentes, nuestra existencia no depende de nosotros mismos. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Fueron nuestros padres los que nos dieron la existencia y, como veremos más adelante, nuestros padres, los abuelos, así en una cadena, hasta llegar a un momento en el que se exige un ser que no sea contingente, un ser necesario. Esta razón suficiente no puede ser una serie infinita de seres contingentes. Y paso a explicar. Una carencia no se remedia con otros seres que tienen la misma carencia. Por ejemplo, una colección de ciegos no ve más que un ciego. O una colección de ceros, por muchos que tengamos, nunca llegarán a la unidad. Las cosas que vemos en el mundo se han hecho una a otra. Un hombre viene de otro hombre. Una flor de otra flor, una estrella de otra estrella. Cada ser existente de este mundo es como un anillo de una cadena. El nieto, el padre, el abuelo, el bisabuelo. Cada uno le ha ido dando la existencia. Pero ninguno de ellos la tenía o se la dio a sí misma. La recibió, ¿verdad? Entonces imaginemos justamente una cadena. Una cadena que está unida al cielo. En algún momento tiene que estar colgada de algo que sea fijo, que sea el primero y que sea el único. Porque si no aquella cadena se caería. El primer anillo estará colgado en el aire. Entonces toda la cadena caería en el fondo de la nada. Ese ser que sostiene la cadena de seres existentes, que no necesita de otro para existir y por tanto tiene que existir por sí mismo, ese es Dios. Otro ejemplo. Así como Dios nos está manteniendo en el ser a todos continuamente, de la misma manera, a modo de ejemplo, el sol sostiene la vida en la tierra. Y yo te agradecería, Mónica, que nos leas esta transparencia, por favor. ¿Cómo no? Si apagas el sol, desaparece la luz y el calor en la tierra. Sin la luz del sol, la luna tampoco se ve y la tierra estaría a oscuras. Y sin calor, las aguas de los ríos y mares no se evaporan. Consiguientemente desaparecen las nubes y las lluvias. Las fuentes y ríos terminarían por vaciarse en el mar y se secarían. Las plantas morirían por falta de agua y los animales se morirían de frío. El aire se envenenaría, pues no habría plantas para restituir el oxígeno. Muy bien. Otro ejemplo. Si yo veo, por ejemplo, un saco que está colgado en un clavo, en fin, en un parchero, en una pared, que no veo. No veo el clavo, no veo el parchero, veo la prenda, veo la campera, veo el saco que está colgado. A mí no se me ocurre pensar que el saco está en el aire, ¿no? O si veo una serie de ropa colgada de un alambre, aunque yo quizá no vea el alambre, yo puedo deducir perfectamente que aquella ropa está colgada de algo, que no puede estar colgado de la nada. Y otro ejemplo. Si uno llega a un paso nivel y se encuentra que está pasando un tren de carga con aquellos vagones que no tienen en sí mismo propulsión, ¿no? Entonces, evidentemente, pienso, aquí hay una locomotora. O está adelante o está atrás. Pero los vagones a sí mismos no se dan ese movimiento. De la misma manera, en la creación, en esta cadena de seres que son finitos, de seres que son contingentes, se exige un primer motor inmóvil, que tiene en sí mismo el acto de ser, es un motor que no se mueve y que da movimiento a toda la creación. Dios es ese primer ser que no necesita de otro para existir, sino que existe por sí mismo, es decir, que su existencia es existir, que no puede dejar de existir, que existe necesariamente, que siempre ha existido y nunca dejará de existir. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Esta diapositiva muestra lo mismo que decíamos recién, ¿no? Éramos nada y no hubiéramos sido nada si hubiéramos sido por nuestros padres, y a su vez nuestros padres por los abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, que la materia es esencialmente inmutable, no es discutible. Y así llegamos a la afirmación de que el universo es contingente y, por lo tanto, exige un ser no material, un ser necesario. Muy bien, hasta aquí el número dos. Vamos a pasar al número tres del libro Para Salvarte, que se titula El Cosmos No Es Eterno. Primero decimos que es dogma de fe, o sea, que la Iglesia se ha manifestado de una manera formal, diciendo que nosotros tenemos que creer que efectivamente el cosmos ha sido creado, creado por Dios en el principio del tiempo. Ya San Pablo nos dice en su carta a los colosenses, Dios es el creador de todas las cosas y existe antes que todas las cosas. La eternidad de la materia no se ha demostrado y, además, es físicamente inverificable y filosóficamente inaceptable. El principio de la eternidad de la materia ha resultado completamente falso. Y a continuación vamos a leerles, la piedra Mónica, que nos lea algunas citas de científicos que lo afirman. Por ejemplo, Ángel González Álvarez, rector de la Universidad Complutense de Madrid, ha sostenido, el ateo afirma que Dios no existe, pero no tiene pruebas para demostrarlo porque no las hay. El ateísmo es una profesión de fe en la no existencia de Dios. Así es. Y el italiano... Antonio Kikiki afirmó, el ateísmo no tiene a sus espaldas ni la ciencia ni la razón. El ateísmo es un acto de fe. La única diferencia es que el ateo tiene fe en la nada y el cristiano la tiene en Dios. Quien quiera profesar la fe en la nada, que continúe siendo ateo, pero que no pretenda que su opción esté motivada por razones científicas. Muy bien, clarísimo. Entonces, el único ser eterno es Dios, porque Dios es el único ser que no pasa el tiempo, que está totalmente fuera de la medición del tiempo. Dios es inmutable, en Él no hay un antes ni un después, en Él es el presente permanente. Pruebas de la existencia de Dios, en fin, son múltiples y convergentes. Lo hemos dicho observando el microcosmos, el macrocosmos. También el ruso Jacob Zeldovich nos dice... El proceso de la nada a la existencia de la materia solamente nos es posible describirlo con la palabra creación. Para que la materia comience a existir, se requiere un agente no material de infinito poder, un creador. Muy bien. ¿Y Robert Jastrow? Nos dijo, el repentino nacimiento del universo es un hecho científico probado. Fue literalmente el momento de la creación. Muy bien. Y también cuando hablamos de la edad de la materia, estamos hablando de que efectivamente hubo un momento en que no hubo materia, porque si tiene edad, el mismo Big Bang, tan aceptado por los científicos, nos hablan de que justamente hubo un primer momento, una primera explosión y el universo actualmente está en expansión. Pero antes de esa explosión no habría existido el cosmos. O sea, que el cosmos no es eterno, el cosmos tiene un determinado momento, una determinada creación. Vamos a seguir la semana que viene Dios mediante tratando de demostrar, creo que lo estamos consiguiendo, que el cosmos no es eterno, y la semana que viene vamos a hacerlo viendo como la transformación de unos elementos radioactivos en otros exige un inicio, un comienzo, una creación. Porque si fueran eternos, no existirían esos elementos que aún todavía se están convirtiendo en otros. Pero esto es un tema para el próximo programa, así que me voy a despedir con la bendición, agradeciendo la presencia de ustedes y animándolos a que aprovechen toda esta información formativa, que es justamente la idea, por lo menos al hacer este programa es lo que yo pensé, tratar de ayudarte a conocer más a Dios, para así, conociéndolo más, poderlo, amarlo y poder seguir su voluntad. Y terminamos con la bendición. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por la interacción de nuestra Madre del Cielo, le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para conseguir conocer cada vez con mayor profundidad a nuestro Padre Dios, para así poder amarlo con obras y la verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias Padre. Hasta luego. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos Un curso de religión multimedia